Oraciones para los policías muertos. Los parientes recuerdan a sus maridos, padres y hermanos. A la ceremonia asisten el primer ministro Binali Yildirim y el presidente Recep Tayyip Erdogan, que calificó lo sucedido de acto de terror. No se saldrán con la suya. No lo vamos a permitir. Pagarán por esto y a un precio muy alto. Que lo sepan. Un video de vigilancia registró imágenes del atentado la noche del domingo. Cerca del estadio Besiktas detona un coche bomba y poco después un suicida se inmola junto a un grupo de policías. Mueren al menos 38 personas y más de 150 resultan heridas. Miles se congregaron hoy ante el estadio para una marcha de protesta contra los atentados. Se respira duelo, ira, temor y también frustración política. Estábamos unidos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años? En estos 30 años ha ocurrido algo en este país. Los políticos no lo gobiernan bien. Si lo hicieran, no habría racismo ni peleas entre los partidos. No habría fanatismo. Un día después de los atentados en Estambul, Turquía es un país conmocionado por la rabia y la inseguridad.